A las 7 comenzó el partido de Argentina en la avenida San Martín, casi nadie. Las puertas de muchos bares de la ciudad de Mendoza y del resto de la provincia abrieron para que mendocinos y sobre todo muchos turistas que aún están en la provincia disfrutaran del partido. El primer tiempo lo vivieron mucho más tranquilo. También había gente frente a las casas, a las grandes casas de electrodomésticos, sobre todo sobre la avenida San Martín, donde dejaron encendidos televisores y la gente se agolpó, disfrutó y por momentos sufrió frente a una selección que terminó perdiendo. En el final de todo, tristeza. Algunos con tristeza y otros con esperanza. Un desastre Argentina, mirá. Un desastre para mí. ¿Cómo tendría que haber jugado? ¿Con qué cambios? ¿Qué pasó? No sé, la verdad que este señor escaloneta, mirá que cambie un poco el equipo porque no vamos a hacer nada así con todos estos chicos que están. ¿No te gustó? ¿Qué hay que cambiar? Y para mí, mirá, se tiene que ir el Cuti, el Di María, el Otamendi, el Tagrafico. Esos chicos no van más. Me siento mal. Estamos acostumbrados a ganar. Y es feo cuando se toca perder. Pero tenemos posibilidades. Hay que tener fe. Muy triste está usted. ¿Qué pensaba? ¿Pensaba que ganábamos? Como todos, digamos. Yo pensaba que era un partido fácil. Porque son equipos que no son mundialistas. Hace 30 y pico de partidos que Argentina no pierde. Y bueno, estamos acostumbrados a esto. A verlo ganar. Y cuando no, ganan. La verdad, era el primer partido. Teníamos mucha esperanza. Seguimos teniendo esperanza en la selección. Tenemos un buen equipo. Tenemos muy buenos jugadores. Y bueno, nada. Hoy el Orsay nos jugó en contra. Nos habíamos preparado para una fiesta. Pero se ve que también hay que aprender a sufrir con la selección. Nosotros que ya no tenemos 20 años, recordamos muchos mundiales que la hemos pasado realmente mal. Sí, otro golpazo. Pero bueno, nos vamos a levantar. Y siempre hay caídas, pero hay que levantarse. Y esto es una prueba más. Salí de mi casa, digo, soy la mufa. Me despierto. Y le hacen el gol. Me voy, me lavo, vuelvo. Y le hacen el otro gol. Y yo digo, bueno, me voy de mi casa y escucho como que hicieron un gol. En el colectivo me entero que no hicieron ninguno. Y ganan los dos partidos que vienen. Claro, hay que tratar de ganar los otros dos partidos que quedan. Sí, me ponen peor. Pónganle ganas, muchachos. No ha muerto nadie. Bueno, decímelo que de tu corazón salga. Estoy muy enojada con esos árabes inmundos. Escuchame, jugaron bien. Hay que reconocérselo. Sí, jugaron muy bien, pero también pegaron todo el partido. ¿Cómo te sentiste? Disolucionado. Repusieron todo, pero bueno, se enredó. Ellos se pararon de una forma inexplicable. Marcaron bien. Marcaron bien, jugaron al Orsay. Quedamos. Quedaron piernas fuertes. Pusieron la viga, los vagos. Mirá lo que te voy a decir. España en el 2010 empezó perdiendo. Bueno, eso me sirve esa... Hermano, acuérdate lo que te digo. Salimos campeones. Acuérdense todos. ¿Todavía sentís eso? Obvio, siempre. Por lo general, los partidos más difíciles son con estos equipos. Después jugamos contra México, contra Polonia, contra Francia y vamos a ganar. ¿Sentís que este baño de humildad al equipo le sirve? Le va a servir para corregir muchos errores y, como te digo, para mí sale campeón argentino. Gracias. 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 Gracias.